Esta es Eda. El taller que se incendió trabajaba para nosotros. Yo no contraté a nadie, ni puse ningún taller ilegal. Muchas cosas funcionan sin que lo sepas. ¿Su hermana? Ella tiene la culpa. Es una mafia que hay que desarmar. Yo voy a entrar. Por favor, dale ropa decente que se vista. Tiene un potencial enorme. Sin él, no sigo. Bienvenido a Eda, Teo. ¿Qué haces vestido así? Vos te metiste ahí para averiguar quién mató a tu hermano. No vuelvas a sonreír. Ella te ablandó. Mirá lo que sos. Mamá, ¿estás bien? ¿Tienes enemigos? Se va a enojar mucho. Cuando sepa que le estás usando. La Eda es Teo. La Encina, el perdemos todo. ¿Por qué crees que está acá? Es peligroso, Eda. ¿Qué le viste acá? ¿Qué querías hacer conmigo? ¿Vas a seguir mintiendo? Eda es Teo. ¿Qué le viste acá? Gracias.